a las mujeres del programa. Cuidado, cuida. Oh, a las mujeres del programa. Oh. Fundamentalmente, y a los hombres también, pero fundamentalmente a las mujeres. Respóndeme con sinceridad. Cuidado, don Hochi. Bueno, a ti te han sacado los pies. ¿Cómo? O sea, ¿en qué sentido? Que tú saliste con un muchacho un par de veces. Te pichas. No retuviste. No retuviste. Ya lo dije en la pichaca. O sea, y entonces tú sales con un muchacho dos o tres veces, quizás tú estás medio en tu acción. Eso puede pasar. Y el tipo hace así, mira, pan, te bloquea de... O tú le escribes un día y él te responde en la noche. En la noche. Tú es complicado, te llamo después. Exactamente. Y voy... Lo estoy pensando, espérate, lo estoy pensando. Oye, lo estoy pensando. No, pero lo estoy pensando un momento porque... Usted sabe que una vez me pasó. ¿Verdad? Una vez me pasó. ¿Qué pasó eso? Una historia. ¿Qué fue lo que te pasó? Pero cercano, cercano. No, no, no. No, no, para nada. Para nada. Eso fue hace mucho tiempo. Mira, me pasó una vez que el pana estaba en una bradera y cosas. A mí lo que me cura que el pana, don Ochi, porque eso es lo que me... Eso fue lo que me... Eso fue lo que hirió mi ego. Todavía tiene un dolor, todavía. No, de verdad, hirió mi ego. Lo siento. Porque el pana no era muy agraciado de belleza. Ajá. Tenía su piquete. Tenía un muy buen sex appeal. Era gracioso. Era esótico, era esótico. Pero él no era muy bonito, ¿no? No era lindo. No era lindo. ¿Y qué pasó? Y yo dije con Chalén, el pana me cae bien, es nice, como que vamos a un corito, vamos a ver qué sucede. Sí, un corito, un corito. Un corito, una chichita, a ver qué es lo que es para conocerlo. Ay, vuelve uno en modo cotice, como va para allá, como que permiso. Y yo dije, tú sabes qué lindo, va para allá tú, hablamos mal, porque yo como que no, como que. Pero, 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 ¿qué pasó? Llegaron a salir. Sí, salimos una vez. Ajá. Salimos una vez. ¿Se besaron? No. Sin besos. Sin besos. Yo la primera cita no ando repartiendo. ¿Cuál es que tú besas? No, 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 no. Pero se compartió de manera agradable. Se compartió de manera agradable. Se compartió, lo curamos muchísimo, muchachos. Y cua, 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 cua. Permiso, lo hermenado. Tiene que entregar esa bola. Entregue esa bola. Entonces, como. ¿Salieron cuántas veces? Dos o tres veces. Salimos como dos veces. Dos veces. Entonces. ¿Dos veces? ¿Dónde fue el momento? Ah, pero fue una inversión. ¿Y este pariátano? ¿Dónde fue el momento? ¿Dónde fue el momento? ¿Dónde el tipo? Después de la segunda cita. Ajá. ¿Dónde la segunda cita? Tú le escribiste. No, no, no. Pasó una semana, o sea, y seguimos hablando. Y después de la semana siguiente, de la cita, como que se desapareció. Se desencantó, pero no lo sabiste. Y yo, oh, y yo, ah, fue algo y tú. Vale la pena, more, vale la pena. Discúlpame, yo fue algo y tú, ¿qué es lo que? Ah, bien. Y yo, cuéntame y todo. Ah, bien. No lo besaste. Y yo, ¿pasó algo? No, no, nada. Y yo. Él era un buen partido. Ah, bueno, pues también, pues va. Y entonces, lo que me cura es, porque que oiga cómo es la cosa. Pasan los años, la chamaquita se puso dura. Ay. Se puso la mella. La mella, ¿verdad? A la mella. La mella. O la perdida. Te tiró un o la perdida. O la perdida, pero tú estás linda, cariño, corazón. Le dijiste. Corajón. ¿Y qué te le dijiste? Y yo, eh, what? I don't understand. ¿Quién eres? No te conozco. ¿Quién eres? Claro, porque que quieren, uno no es por nada, no es por nada, pero uno en bacanería, ¿tú entiendes? Y usted, mira, cuando el viejo hombre, cuando el viejo. El viejo hombre, el profesor, era descarado. No, no, pero no. ¿Cómo descarado? Era hace una vez. El viejo hombre, ¿a usted lo rebotaron alguna vez? No, porque a los hombres profesores, el día a día. Los rebotan. Acuérdate que nosotros, el viejo hombre tiene una teoría. ¿Cuál es? Que yo nunca perdía. Ajá. Yo empataba o ganaba. Claro. Y entonces, y nada, uno profesor siempre, ¿qué tenemos? Y uno de repente, profesor, yo un día estoy que ya iba a formalizar un asunto. Y de repente viene este de atrás para atrás y yo escribo temprano un buenos días. Sí, sí. Y suelto, porque ya era suelto. Al lado de uno, tú dices, ¿qué te pones haciendo? Espérate, espérate, espérate. Y yo estoy como un dos de la tarde y uno escribe. Y tú te pones. Cuando yo reacciono, yo, pero vea, capo, que era una intensidad. Era una intensidad, ¿no? Porque tú sabes que es una intensidad. Claro. Claro. Y tú hubo un dos de la tarde. Espérate, ¿cómo es? Y yo, porque es que lo que comienzo yo a ponerme rápido, yo mismo ya, porque. ¿Y a qué hora era la cinta? Se supone que uno dice que uno sí, dice que uno es un trabajo garantizado, si no le devolvemos su dinero. Ven caoba, ven caoba. No, y si no le devolvamos su dinero. Ay, espérate. Ay, espérate. Y yo, pero a mí creo que no está bien. Pero eso, el de pa' lo último me dijo, no, es que. No, na'. No, na'. No, na'. No, na'. Tú me agradas mucho. Pero no el mismo día, como a los dos días. Yo te miro con otros ojos. Me dejó con esa incertidumbre. Que sí, pa' brother. Yo hasta le puse en uno, ¿tú crees que es justo? Ah, 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 ah. Es que eso murió. No, no has comido, mi amor. Que no, que claro, eso no ha morido. Mira, dame un momento. Hola, aquí. Bueno, un problema grande, entonces, es que es de los dos lados, es de allá pa' acá y de aquí pa' allá. Ya. Ya, 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 chiqui, que me han sacado los pies. Sí, eso es como, tú me das, yo te doy. Ah, 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 ah. Sí, pero oígame algo, don Oye, déjeme traerlo para la era moderna. Ajá, ajá. Déjeme, déjeme traerlo pa' acá. Para estos códigos de ahora. Déjeme traerlo para los códigos de ahora. Ajá. Mira lo que dice el amor. Que no, que es la tercera salida, oiga ahora. Pégate un poquito más, pégate un poquito más. No, vamos. Nosotros sacamos un presupuesto, oiga lo que hay detrás de cámara. Nosotros sacamos un presupuesto y decimos, hay dos, tres salidas. Vamos a invertir mil dólares, dos mil dólares, no podemos esperar tanto, así, así entonces, oiga la dura oiga lo que me pasó a mi invito a una dama a un bocadillo a que a mi me sale caro intentarlo, conoce gente son 500 dólares cualquier cena lo invito vamos a conocernos, chévere entre risas y risas uno va tentando a ver como es que está la cosa y uno dice, bueno, esta es una salida esta es dos, y así estamos hablando y todo chévere y mucha risa y todo esto en la hora del cierre sí, porque ya después en la hora del cierre me dijo, mira el problema no eres tú soy yo ah, pues eso vive todavía sí, eso vive, el problema no eres tú, soy yo es que yo te miro a ti con otros ojos y yo por dentro de mí para la mitad pero muchacha, ¿de dónde? para la mitad ¿por qué te comiste mi cena? para la mitad ¿por qué te bebiste mi romo? yo te miro a ti con ojos y amistad claro que sí es verdad hay mujeres que abusan con eso yo no se lo voy a negar es cierto pero te voy a decir una vaina cariño las cosas o sea yo doy cuando él no dice en qué cita no, no si a mí me nació en la primera cita pues me nació pero yo no puedo tener discúlpame yo no puedo tomar pero déjame hablar lindo me tiene bloqueado pero yo lo que digo es que yo no puedo estar con un force ay mimi tú hace nada y entonces le di un besito no, es que eso me tiene que nacer si me nació tú fluyes vamos allá pero si no cojo los ojos porque cuáles tú no quieras hay una estadística ya los hombres lo están conquistando yo sé sí, sí lo que pasa es lo que pasa que ahora es más claro no conquistando es más claro el asunto antes el hombre divariaba mucho y mareaba mucho ahora es más claro es que está caro hay una estadística que dice que el 75% de las mujeres latinas aceptan invitaciones para comer solamente ¿qué? para comer solamente sin que le guste el hombre y qué hambre es esta y yo le digo a mi hija de 17 años no salgas cuando tú seas grande con un hombre que no te guste ¿para qué? ¿por qué tiene que salir? claro recuerda la historia de la chica de Europa que recolectó doscientas y pico de cena en meses solamente conocía gente por Tinder para que le invitaran a cenar entonces oye ¿qué me pasó a mí? yo tenía una persona que era casada eso es abuso psicológico oye, oye yo tenía una muchacha que era casada hay concesiones hace un tiempo muy largo ¿no? el viejo hombre el viejo hombre y entonces yo cometí el error del pan caliente ¿cuál es el error del pan caliente? las mujeres casadas atención los tigres no es que lo hagan pero bueno si lo están haciendo las mujeres casadas son como el pan caliente que comerse en el momento porque una mujer casada decide estar contigo y pegar un cuernito o ser infiel ya son las ocho ser infiel si tú diste mucho rodeo y dejaste que amaneciera despacha Valery cuatro malas y dejaste que pase el cuento déjeme salir si la mente para llevar vale está fluido está fluido sí, sí estamos cohibidos vale yo tengo un testimonio aguantado esperando que se vaya gracias Valery gracias Valery yo tengo un testimonio aguantado por prudencia si tú vas a salir con una mujer casada y tú la dejaste amanecer y no hiciste nada posiblemente el otro día o te bloquea o te dice amigo yo creo que debo pedirte perdón por lo que iba a pasar la mujer casada por cualquier razón porque se siente mal por el despecho es un día es un día es un día venga el next pero si tú no aprovechaste ese día el otro día se arrepiente se arregló con el marido y no puede darle mucha larga a la noche el hijo hombre lo que nunca aceptaba profesor al que dice que se pasaran de trago las mujeres dice que los primeros días dice que después un beso dice que se lo venga a culpar al alcohol no, no, no con siempre siempre como el lápiz como el lápiz claro no, y dentro de eso de la mujer casada y la noche y la cita la noche tampoco puede ser muy extendida no de casada tiene compromiso hay que saber que tú vas a beber con una mujer casada aló, buenas no, pero no fomenten buenas 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 aló, buenas dime a ti te han sacado los pillas buenas 8-09-540-1065 a los 8-09-540-1065 a los 8-09-540-1065 oye 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 esto me pasó hoy la chamaca la conocí el teléfono muy bien ¿verdad? hoy dice a ver dónde vive el código por su casa me dice parate en un parquecito que hay me paro del parquecito bien le digo pero vamos a salir me dice parate ahí ok después ahí se pone a hablar conmigo pero me despacha que no se siente bien para salir ese día digo yo ¿está bien? pero me dice ah que yo quiero una rescalda está bien toma mil para una rescalda oye y me dice una rescalda ajá entreguada la llamo al otro día ¿cómo es? la llamo al otro día y le digo me dice escúchale yo te quiero decir algo pero yo no yo no yo no soy así digo yo no pero está bien dime yo quiero uno que si o qué creo que uno 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 Air Force digo yo ok está bien pero vamos a salir me dice no tú vieron el mismo parquecito me da los cuartos y habrá morito otra vez yo está bien y fui yo que se hacía los pies es que entregó a la antes entrego a la pero los mordieron heavy los mordieron heavy pero el regaló a luz el regaló a los tenis los regaló a los tenis y una recalga de mil no sé lo que una recalga de mil pero una recalga de mil y claro te aplauso bla 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 madre dios buena hay mujeres un iphone jazz y una recalga de mil a los buenas wow buenas tú le regalas buenas a los buenas hay mujeres de estos tipos Jorge dime es que en estos tiempos en verdad el hombre es que tiene que sacaría ferreira en su momento claro porque la experiencia yo aprendí lo siguiente yo le hago un time a una tipa le monto una le doy seguimiento pero te cobran hasta la llamada en algún momento yo tengo una misión yo soy débil con las mujeres que tienen niñas o niños pero y por qué porque ya son míos entonces el llamar como tú estás que esto con lo otro ok la primera salida espléndida la segunda suelto gato invierto ya yo estoy sacando y cotizando que la tipa al final tiene que flogar porque no se tocó por esto tiene un cincuenta y cinco ok Jorge me tiró al percueso te acuerdas aquella que tuvo que hacerle un préstamo de mi dinero y luego que con todo su negocio me sacó los pies yo tengo mala suerte con eso como aprendí de eso que hice sacar pie sacó pie se perdió por una semana y luego le dije oye donde pasaste tu zafra pasa tu tiempo muerto no hay mala suerte en el amor no hay mala suerte en el amor es mala elección si claro porque ese hombre que está hablando tiene como cincuenta años con el perdón no 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 tiene algunos cincuenta años el hombre que quiere conquistar a una mujer de hace un tiempo y ni siquiera le tira para la boca señores como es está hablando la voz de la experiencia el hombre no el viejo dígame a Tassio usted tiraba para la boca pero no el primer día y con el que está hablando no 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 todo iba fluyendo Jimmy Suaga no pero es que acuérdate que uno tiene que dejarla tranquila te cotizaba y nunca mostrar un interés de que desesperamiento oye no profesor estos tigres están votando un desesperamiento de que no y eso no cuesta ya yo llevo tanto abajo oh es muy bueno hablar de la bonanza claro y como usted le dice a un mecánico que sale un sábado a las seis de la tarde se bucó cinco mil pesos que haga dos salidas con la amor no con la amor es con quien sea pero mi amor eso es usted que rico mi hermano pero no es eso profesor el tema es que usted tiene que hacer una pasión de la sabana de eso y lo que le saliera es más reza en esa época eso es lo que usted hacía ya pero las mujeres de hoy no cogen eso perdón hablo de las mujeres que están en salida porque hay mujeres buenas que tú le invitas a salir en el avejero no porque yo tenía una misión había que quererme orgánico exactamente eso es lo que pasa orgánico no se puede sentir chapeado no yo estoy invito invito en qué a nivel mundial 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 buenas noches si eso es Jorge yo seré un filófopo como dice un filófopo un filófopo no pero yo me gusta enfriar una mujer casada y ya tú supiste o sea que que tú dejas de enfriar a una mujer casada y no te dejes enfriar ese mismo día al otro día se arregló con el marido ese mismo día no fomenten eso pero eso pasa no es que lo hagan eso pasa eso pasa como dice cállate con eso cuando yo te digo que los hombres han deñado el mercado es que los hombres de estúpido ahora mismo conocen una muchacha y sin salir con ella le compran un teléfono y que mira mami para yo llamarte porque no tienen autoestima ni cotorra ni cotorra ni cotorra ni cotorra ni cotorra ni cotorra tú tienes cotorra al millón porque lo primero que yo le pongo la mano en el hombre le digo mi amor el factor tiempo no es relevante entre nosotros todo lo que pueda pasar déjalo fluir le metí un factor tiempo claro pero poeta corazón el tiempo solo es un factor pero usted lo multan pero espérate es que mira lo que pasa caminar usted le dice el factor tiempo no deje que el factor tiempo entorpezca nuestra relación deja que fluya chique claro bueno chique si tú me salgas como un factor tiempo yo le digo mira lindo el factor tiempo pues vete y búscalo entonces hay un trabajo antes de hablando de la entrega la entrega te pone dos calles antes yo entrego a mi no hay ni que pedirme yo estoy entregando de una vez de volada el papá del niño no aparece claro porque es que las mujeres tienen que tener un temor de perderte hasta desconocerte tienen que tener un temor si dice wow pero no nos hemos dado un beso y ya me entregó esto me entregó lo otro no es que tú me tienes mala costumbre un detalle yo lo respeto yo lo respeto hay tipos de regalos no un teléfono eso oye demasiado pero por ejemplo un regalito como pudiera ser como que un detallito una cadenita una cadenita una cadenita una flor hay cadena de dos mil pesos de donde de níquel espérate ah pero es de níquel no es de oro es de níquel una pandorita de esa una pandorita un baño de oro si no se usa no hay mucho cocote verde mi amor por eso era mi mira cocote verde yo porque no quiero tener una gente para adelante el mejor lugar para conocer a una mujer cuando usted no quiere gastar y conocerla de verdad es un café ¿cómo un café? un café son doscientos pesos vamos a tomarnos un café lógico tienes que tener cotorra para hablar con esa tipa en una plaza en un café o el pleito está casado vamos a hablar yo no era de café no 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 me gustan tanto los cafés danza contemporánea vamos a pasar hay mujeres que quieren hablar no me hablen a los oídos con la música si se pica ¿cómo? claro hay mujeres que quieren hablar buena vamos a darme un café doscientos pesos de Boston dígame Boston yo sé mire es verdad esto fue un pana fue un pana primeramente no se puede estar hablando mucho tampoco que tienen el anillo cero habladera no no se habla mucho eso es que yo te veo no no es que tienes a muchachos eso es el mismo día no profesor hay que tener demasiada cotorra porque hay tantos temas que uno va a tener hay mujeres maestro mire que tienen lo suyo que están posicionadas que quieren conversar contigo a ver que tú tienes a cotorra o sea no de dinero sino quién tú eres a cotorra limpio si tú no hablas y tú convences hablando usted no va por ahí aló buenas bueno mi hermano ¿cómo tú estás? vamos bien mi hermano mira no es para salirme el tema algo breve que te quiero decir hoy que me disculpo dale es Gómez que te habla oñonguito mío bueno óyeme óyeme algo te voy a decir algo de Andy Presley que tú no sabías ajá Andy Presley era hermano me quiso sí pero pero nos dijimos que cuando nació murió pero era mellizo dentro de él mi prensa ajá ajá ¿qué coño mató una mujer? ajá ajá ¿mato un amante? ajá mi líder así no mi líder ajá ajá ¿cómo así? pues soy yo que me tengo que valorar a Hochi oye ¿qué es lo que se valora? soy yo que me doy valor tiene que haber algo para mí primero wow el lover el lover el lover el lover wow yo me imagino que entre tú entre tú y William Levin hay como 500 dólares de diferencia a cotorra limpia no sé a cotorra limpia no sé con quién saludo con lo que Hochi ay 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 con lo que eso es el tiempo eso es el tiempo saludo saludo buena noche para todos la verdad Hochi que no se puede estar permitiendo esa sinvergüenza ahorita el de ahorita que Herbie Praley decía thank you pero sin embargo el que respondía decía you welcome ¿eh? aló buena ay bueno qué lo que aló buena buenas buenas que lo que hochi que lo guapa que lo guapa que es película 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 dime tú que te lavo más fina ay aló buena José Luis hermano soy aquel más duro en eso de sacando los pies era mi difunto hermano el profesor ah no me diga pobro claro cuando le decían de que mira yo quiero decirte algo pero me da vergüenza él decía a mí tú me puedes hablar de lo que tú quieres no siento de cuál sí yo ahorita dije que me sacaron los pies pero yo saqué el pie una vez al instante yo invité a una muchacha a comer para Petro le vamos a llevar para Petro para el conde una máquina que ve en el conde de comer petro una pizzería un muchacho tenía veinti pico de años y nos quedamos de juntar en la bomba de los bandos con Gómez local y cuando nos montamos ahí para coger el carrito público llegó con una prima le dije no yo no voy a salir contigo si no ahí la prima va a dejar la barra te estoy hablando de hace veinte años yo no voy a salir contigo yo te invité a ti para Petro yo no te invité a ti a tu prima ay y presupuestado fue a ti por favor fue a ti por favor dame un son yo te invité a ti claro yo te invité claro yo hubo una que me lastimó una quincena yo no volvió en mi época me pidió para llevar profesor mami que no ha cenado no iba dije yo quiero llevarme tu go nunca tu go no 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 yo salí para lo de comer ese día que yo tenía que yo salía profesor el viejo hombre se metió un sándwich de lo grande en su casa antes de salir para más picar una entradita claro son truncos que hay que dar con una capresa claro y dos bandejas de pan así es la cuarta cita no no es la cuarta cita el me iba con los suyos contados pero vean que no el me lastimó la quincena no la llamé más en qué sentido te lastimó la quincena me pidió para llevar se comió la de ella y me pidió otros platos para llevar yo le pregunté a mi amor pero cuando estaba presa era con Sobeida nunca te pasó que la cuenta te sobrepasó de lo que ella tú tenías eso es y cómo tú resolviste entonces no me descuadró porque yo andaba con los míos presupuestados me lastimó la quincena no pero una pregunta tú nunca te fuiste a un sitio a cenar y tú tenías por ejemplo dos mil pesos y la cuenta y te hizo tres mil a mí había que quererme orgánico no no pero yo entiendo lo que es el amor porque hay gente que sin querer o por una situación se pasan de la cuanta y no tienen más te atareaste eso a mí me pasó eso a mí me pasó en el chamaco fue un tipo que vendía hamburguesos allá abajo en la independencia lo mío era básico pero qué fue lo que te pasó en el chamaco que la tipa me pidió para llevar que me descuadró claro le salía un hot dog mangalarga claro con mucho refresco y me pidió eso y me pidió un chimi para llevar el chimi no iba no iba y una tipa que se iba a matar que se quería matar conmigo por qué estaba en teleofertas bebiendo un tío mismo prestó un carrito yo no tenía carro y ella cuando estaba bebiendo conmigo en teleofertas un ambiente familiar comienza a llorar en la mesa hace mala bebida y digo señores pero si era el romo que le dio parece que hace mala bebida y seguimos bailando y después se siente otra vez pusieron un disco no me acuerdo cuál y comienzo otra vez y estos gritos y estos gritos nos vamos y cuando nos vamos que la guayaba para su casa y bebía para el caliche comienza a llorar en el carro también y guay y guay y en una me metió el pie para hacer la droga vamos a matar mi vida no vale nada nos podemos matar mañana o sea nos tenemos que matar no vamos a matar se quería matar ese día oye 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 lo que me pasó a mí el teléfono se revienta buena se revienta yo sé de cuando las mujeres andan con amigas hay que sacar de los pies rápido de una vez el buen marinero sabe cuando claro yo 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 te he retirado universitario tú sabes que la clase es hasta las 10 entonces nos queríamos juntar una jeva y yo en la discoteca cristal ay eso es la fe antiguo cristal si muchachos y pensaba en la mujer que era antiguera cuando llego yo la mujer está con tres amigas y ella y yo que abajo de la mesa eso está lleno de cerveza o sea botella vacía se está bebiendo y le digo yo espere tu momento voy al baño pero ya hay cuatro mujeres ya hay ola cuando hago así que voy al baño le digo mozo ay pana ven acá y ese corrito de ahí dice esas mujeres están esperando un pariguayo ahí de temprano de las 7 llegaron han pedido fría ahí que ya tú sabes ay esa cuenta de manejo pero lógico ahí mismo doble y me están esperando todavía ay mi madre oye por eso que te quieras si oye lo que me pasó a mí es una historia real yo vine a conocer a una persona y estaba flojito eso fue tiempo atrás estaba flojito los bolsillos y yo me digo yo donde quería cenar me dice oh yo estoy loca por ir a Neptunos le pregunto al hermano mío le pregunto al hermano mío digo y que es lo que con eso me dice tienes los juegos pesados pero yo te tengo la solución mi hermano John vamos para allá un día antes vamos y hablamos con el mozo cuáles son los más frecuentes ah fulano tú vas a trabajar mañana si le digo oye yo voy a traer una chica mañana para acá una guela cuando ella diga cuando ella diga que hay camarones tú dices no hay hay esto no hay la especialidad de la casa es pechuga a la plancha oye para la playa y pechuga oye pero un pechuga espérate sí pero eso fue real de verdad oye y entonces cogí para allá el día antes organicé mi escenario y ponle que tú me conoces salúdame y abrázame no 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 termino salúdame y abrázame cuando llego al otro día con mi chica dice ella hay lingüini con camarones no hay langota no no mira yo te voy a hacer una recomendación pero hazle una recomendación le digo yo al mozo digo mira dice el mozo la pechuga a la plancha está mira hoy se ha pedido eso el diente sí porque la pechuga no es cara sí claro y ya rompí donde la pechuga es cara profesor no se puede volver ay mi padre Dios mío señores terminamos el programa mañana a las 5 nos juntamos es el mismo golpe ay sí el mismo golpe lo que no es Gracias por ver el video.